Régimen de Ortega en juicio al primer obispo de Nicaragua, Monseñor Rolando Álvarez, permanecerá bajo arresto domiciliario por órdenes de la dictadura. Además, Ortega cumple 27 años en el poder, acusado de crímenes de lesa humanidad, aislado del mundo y manejando un país empobrecido. Y en otras noticias, joven migrante abre una barbería móvil en Chinandega. Les traemos los detalles. Bienvenidos al podcast Ahora de Artículo 66. Les saluda Wilmer Benavides. Y es Lich Villachica. Iniciamos con las principales noticias para este martes 10 de enero de 2023. Este 10 de enero fue llevado a los juzgados de Managua el obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, el primer prelado de Nicaragua sometido a juicio político por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La Fiscalía lo acusa de presunta conspiración para cometer menos cabo a la integridad nacional y de propagar noticias falsas en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüenses. La audiencia inicial fue realizada a puertas cerradas en el Complejo Judicial Central y contó solo con la presencia de funcionarios orteguista. La jueza a cargo es Gloria María Saavedra Corrales, quien según el abogado Yader Morazán no tiene ni carrera judicial. Asimismo, Morazán informó que el régimen ignoró la solicitud que hizo la familia de Monseñor, la cual pidió que se nombrara a un abogado de confianza para defenderlo. Sin embargo, el régimen decidió nombrar como defensora del obispo a Jennifer Elliot Hernández, quien participó en el juicio político contra Monseñor Leonardo Urbina, mientras el Estado está siendo representado por el fiscal Manuel Rugama Peña. Incluso en los medios gubernamentales apenas se compartió una foto de la audiencia. En la misma se observa a Monseñor Álvarez Delgado, vistiendo camisa blanca y un pantalón negro. La jueza decretó que el obispo continuará bajo arresto domiciliario y será sometido a juicio, al tiempo que se mantuvo vigente el oficio de la Interpol para detener al sacerdote exiliado Uriel Vallejos, perteneciente a la misma diosa Sistema de Agalpa, y se encuentra acusado en la misma causa del obispo Álvarez. Conversamos sobre el tema con el abogado Dani Ramírez Ayerdiz, del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos, Calid. El organismo rechazó el proceso contra el obispo de Matagalpa por arbitrario y violatorio de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Esto nos comentó el experto. Las leyes que se están utilizando para castigarlo son leyes que fueron escritas o aprobadas por el legislativo para castigar a un sector específico, que son las voces opositoras. Entonces, si las leyes se elaboran para castigar a personas específicas, se quiebra el principio constitucional de la presunción de inocencia. Por otro lado, este proceso es arbitrario porque hubo una indeterminación sobre la situación de libertad de Monseñor desde que él fue sustraído de su lugar de residencia, fue llevado a Managua y se lo presentó hasta después, hasta en diciembre, ante la autoridad judicial. Cuando el derecho internacional inmodificable establece que las personas tienen derecho a ser llevadas en un plazo razonable ante la autoridad judicial. Y me parece a mí que más de cinco meses para presentar a una persona ante la autoridad judicial rompe ese derecho. Por otro lado, hay toda una intencionalidad de censurar y castigar a Monseñor porque el Código Procesal Penal Nicaragüense es un código que tiene un espíritu muy humanitario. Por eso es que dentro de la lista de medidas cautelares está que las personas pueden estar en libertad mientras se desarrolla el proceso, siempre y cuando no obstruyan este proceso y no haya una posibilidad de que huyan. Monseñor no está en ninguna de esas dos condiciones. Entonces yo creo que por una cuestión de la situación de salud de él, por eso mencionaba la cuestión humanitaria, la jueza lo que debió es liberar a Monseñor, lo que debían era permitir que él volviera a su curia episcopal, ¿verdad? Que es donde él reside. Sin embargo, es claro que estos ataques contra Monseñor hacen parte de un plan general de censura y castigo, como ha sostenido Calib. Otra cuestión que yo quisiera resaltar en el marco de este proceso es que los clérigos sí están habilitados para hablar respecto de la situación o de la cuestión pública, porque la Constitución nicaragüense establece que todos los ciudadanos tienen derecho a participar en la gestión pública, a criticarla, ¿verdad? A hacer peticiones, a asociarse. Que una persona pertenezca a un rito, o sea clérigo, o sea jerarca, de cualquier iglesia, y en este caso de la iglesia católica, eso no la inhibe de hacer cualquier tipo de comentarios respecto de la gestión estatal. La historia de los últimos 50 años de Nicaragua no se puede contar sin mencionar a Daniel Ortega, el eterno líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional. El caudillo sandinista gobierna el país desde 1979, en diversos periodos, pero desde 2007, en forma ininterrumpida y bajo fuertes señalamientos de fraudes electorales, que le aseguraron su permanencia en la primera magistratura del Estado. Más que vicepresidenta, ella ejerce funciones de presidenta de la República de este país. Porque aquí lo que hay es una copresidencia. Una copresidencia. A la par aparece Rosario Murillo, su esposa y copresidenta, como él mismo le llamó el lunes, días después de la polémica desatada por una discusión pública entre ambos. Murillo se ha entronizado en el poder, constituyendo una auténtica dinastía familiar, nada distinta a la de los Somoza. Aunque la dictadura Ortega-Murillo habría ido aún más lejos, en 2018 cometió crímenes de lesa humanidad, de acuerdo a investigaciones de diversos organismos nacionales e internacionales, al aplastar las protestas sociales de ese año. La represión estatal dejó 355 fallecidos y una crisis sociopolítica y económica que se ha extendido hasta la fecha. Pese a las pruebas, Ortega no había reconocido el saldo de su sangrienta gestión hasta este lunes 9 de enero, durante el acto de instalación del periodo legislativo correspondiente al 2023. El imperio conspirando y conspirando y conspirando, invirtiendo millones para provocar el intento de golpe de Estado en abril. En el mismo acto, Ortega, quien ha optado por el aislamiento internacional con tal de mantenerse en el poder, reprochó que la representación de Canadá en Nicaragua no acudiera a su sesión solemne. También hizo referencia a la ausencia de Estados Unidos. A su vez, el dictador aprovechó para afirmar que el fascismo se está reinstalando en el mundo y pidió a sus simpatizantes estar alerta después que el gobierno de Brasil sufriera el asalto de sus instituciones por parte de extremistas. Así asusó a sus fanáticos. El periodista y abogado Héctor Mayrena, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, manifestó que los Ortega Murillo se han sostenido sobre la base de la represión y el crimen, sumando a sus agresiones el encarcelamiento de más de 200 personas presas políticas. Escuchemos el análisis del opositor. Bueno, en efecto, Daniel Ortega acumula más que cualquier otro dictador en la historia de Nicaragua ya 27 años. Si a eso le sumamos lo que acumula desde el 2007 hasta la fecha, así como los anteriores. Aunque obviamente en estos últimos años, del 2007 para acá, Ortega ha ejercido un poder cuasi unipersonal, y digo cuasi unipersonal porque lo comparte con su esposa, dice él, según sus propias palabras. Y se ha encargado en estos últimos años, especialmente a partir del 2018, de atornillarse en el poder sobre la base de la represión. Es una característica obvia de la dictadura de los Ortega Murillo que se sostiene exclusivamente sobre la base de la represión, sobre la base del crimen, del encarcelamiento a los políticos opositores. En el plano internacional, Ortega en estos últimos años ha optado por el autoaislamiento, a sabienta que es repudiado por la comunidad internacional democrática. En relación al discurso de anoche, pues yo sostengo que Ortega siempre que enfrenta erosiones, crisis, o señales de crisis dentro de su fila, procede a dar un discurso altisonante, radical. Tenemos que recordar que en las últimas semanas se han hecho patentes presiones de la comunidad internacional, particularmente por la liberación de los presos políticos. De tal manera que ese mensaje que dio ayer está dirigido principalmente a su base para decirle estamos fuertes, no vamos a ceder. Pero por el otro lado también reconoció los crímenes de lesa humanidad que a partir del 2018 practicó contra la población nicaragüense. Ortega sabe que la comunidad internacional va a continuar presionándolos por la liberación de los presos políticos. Sabe que para la oposición nicaragüense eso es una demanda que está intacta. La liberación total, incondicional y con garantía de los presos políticos. Y a sabiendas de eso, pues, levanta un discurso duro, radical. Pero él sabe que tendrá que ceder. Sabe que tendrá que aflojar y ceder ante las demandas de la comunidad internacional y de la sociedad nicaragüense. Desde la calle se divisa un contenedor pero al entrar es una barbería. Sí, una barbería móvil. Con todas las condiciones para hacerse un buen corte. Además, una instalación con un acabado muy moderno. Esta novedosa idea surgió como una forma de ganarse la vida y ahora está robándose las miradas de todos en el departamento de Chinandega. Oscar Miranda, de 37 años, es la persona que está detrás de este negocio y no en balde los ha vivido. De acuerdo a su experiencia como inmigrante durante 13 años, cinco de ellos como peluquero profesional. La idea surgió en 2019 en momentos de la pandemia del COVID. Acondicionó un contenedor con una silla de barbería, espejos, cortinas y un equipo de audio para alegrar un poco el ambiente. La barbería móvil se abastece de energía eléctrica con un panel solar que tiene un sistema de tuberías para preservar el agua, además de contenedores para desechos, para animar al peatón a depositar la basura en un sitio ideal y que no contamine las aceras y tragantes. Asegura que la gente lo felicita cuando ven el trailer. Ahora tiene el plan de recorrer los barrios que rodean la ciudad de Chinandega, ofreciendo su servicio a un precio desde 80 Córdobas. Este martes 10 de enero se cumplen 45 años del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, el mártir de las libertades públicas y héroe nacional. La familia Chamorro no podrá siquiera enflorar su tumba en el cementerio central de la capital Managua. Sus hijos, Pedro Joaquín Chamorro y Cristiana Chamorro Barrio, son presos políticos de Daniel Ortega, y el periodista Carlos Fernando Chamorro, su otro hijo, se encuentra en el exilio para evitar una cárcel segura. Por si no bastara, Juan Lorenzo Holman, su sobrino y gerente del periódico que Pedro Joaquín Chamorro heredó a su familia, guarda prisión en El Chipote. Los historiadores han señalado que el legado del mártir provoca odio y envidia a la dictadura. El partido gobernante FSLN tomó posición este martes del 100% de las alcaldías del país. Los alcaldes andinistas fueron juramentados por las autoridades del Consejo Supremo Electoral, que también está controlado por magistrados afines al partido en el poder. Esa es la primera vez desde los años de 1980 del siglo pasado que todas las alcaldías de Nicaragua eran gobernadas por el FSLN bajo el mandato del dictador Daniel Ortega. Después de más de 12 horas de detención arbitraria, el profesor Juan Bautista Guevara Carballo fue liberado aproximadamente a las 5 de la tarde de lunes 9 de enero, no sin antes ser amenazado por la policía con volverlo a detener. En entrevista con este medio, el opositor y ex reo político denunció la golpiza recibida por los uniformados que en la madrugada de ayer allanaron su casa sin orden judicial, despojándolo de celulares, computadoras y otras pertenencias. Me han torturado, golpeado, me he hecho pasta, me agredaron mi casa, me llevaron al Tito 5, al Supote y me han torturado más que la vez pasada ahora. Ellos están molestos por todas las denuncias que yo les he hecho. No les gusta que les tome fotos, que les tome videos, que los denuncie. Ese es más que todo el ardor y también la información que ellos quieren saber de los nombres de los acarcelados, de los pocos acarcelados que estamos acá en Nicaragua. Organizaciones opositoras alertaron que la vida del preso político Kevin Solís una vez más está en riesgo, debido a que recientemente el joven opositor fue víctima de torturas físicas y psicológicas en la cárcel conocida como La Modelo, por mandato del director de máxima seguridad Roger Guevara. El joven es beneficiario de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aquí termina nuestro episodio de este martes. Recuerde que esta y otras noticias ustedes la pueden leer a través de nuestra web www.articulos66.com También puede suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter, arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.